Estoy desesperada, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo seguir con mi vida porque tengo miedo de salir a la calle. Vanessa Vargas se atrevió a alzar la voz. Ella es víctima de abuso sexual. Ocurrió en su trabajo una empresa dedicada a la venta de artículos eléctricos en el centro de la Ciudad de México. El presunto agresor, su jefe, un hombre que el pasado 29 de febrero realizó tocamientos y su consentimiento. Vanessa acudió a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para levantar la denuncia. Él me hizo un depósito de 8 mil pesos para que yo me callara y además me dio un pagaré por 90 mil pesos. Y me dijo que si yo lo denunciaba me iba a causar de extorsión. Quiero pedir ayuda porque el señor es una persona muy violenta y me amenazó de muerte si lo denunciaba. Temo por mi vida.